Seguidores de Diario La Prensa, nos hemos trasladado hasta el puente La Democracia, donde continúan las labores de rescate en el sector de los excampos bananeros. Me acompaña el subteniente Guerrero, quien dirige estas labores por parte del Cuerpo de Bomberos. Subteniente, nos podría comentar desde qué horas comenzaron estas labores hoy. Buenos días. Efectivamente, este día, como sabemos, desde las 7 de la mañana, ya estamos aquí con dos lanchas y el personal de rescate acuático para continuar las labores de evacuación, ¿verdad?, en toda esta zona de los excampos bananeros, prácticamente en el sector norte del municipio, donde desde antier ya fue afectado por varias rupturas de bordo. ¿Dónde se encuentran estas rupturas de bordo? ¿En qué lugares específicos? Mire, la primera que tuvimos aquí fue en el sector de Buenavista, y tenemos también rupturas de bordo en el sector de las flores. Esto es en el río Lúa. Por el Quinel del Puente Plateado también tenemos una ruptura en el sector del Tamarindo, ¿verdad?, que está afectando también, pues, todas las comunidades de la zona noreste del municipio, más las de todo el ramal de los excampos bananeros, ¿verdad?, del sector norte, que ya, pues, está también fuertemente afectado. ¿Actualmente cómo está el nivel de río? Mire, ahorita la tendencia es a la baja. Ya las medidas en Santa Bárbara, pues, disminuyeron considerablemente. Igual aquí en Santiago, pues, ya también va hacia la baja. Esa es la esperanza que tenemos ahorita, ¿verdad? Y, pues, con la esperanza, igual, de que no vayan a continuar las lluvias tan fuertes en la zona occidental y en la zona centro, para que este caudal, pues, no vuelva a incrementar, porque ya tenemos las rupturas de los bordos. Entonces, y estos tramos, pues, si el río vuelve a crecer, pues, entonces va a seguir el problema en estas comunidades. En este momento, ¿cuántas lanchas se encuentran haciendo las labores de rescate y en qué zonas específicamente? Ahorita tenemos tres. Hay dos del Cuerpo Bomberos y hay una que anda del amigo Ariel Flores, ¿verdad?, y su comitiva, ¿verdad?, de voluntarios que andan trabajando también en estas labores. Pues, igual, pues, ya está la Corporación Municipal a través del CODEN también, entonces, que está dotando el combustible para todas las lanchas que están haciendo las labores aquí de evacuación. Vemos que hay bastantes personas aquí debajo de este puente que están acompañando estas labores de rescate. ¿Se ha unido la población progreseña a estas labores? Correcto. Bueno, todas las semanas que hemos estado nosotros en labores, siempre hay personas que ponen a disposición su equipo y su esfuerzo humano, ¿verdad? Entonces, para, pues, realizar estas labores, hoy no ha sido la excepción. Entonces, anda, como le repito, pues, andan compañeros con una lancha particular, ¿verdad?, que también la pusieron a disposición, más las lanchas del Cuerpo Bomberos. La Cruz Roja también está haciendo la labor desde el día de ayer. Ellos están en la parte de las zonas afectadas del noreste, ¿verdad?, junto con otra lancha del Cuerpo Bomberos. Y, pues, igual también el Ejército se ha sumado acá, ¿verdad?, tanto brindar seguridad a la Policía Nacional y unas lanchas que han traído también del Ejército, pues, que de una u otra manera, pues, han colaborado. Para finalizar, subteniente, ¿a cuántas personas han logrado rescatar hasta el momento y hacia dónde se han llevado estas personas? Ok, solo nuestra institución, el Cuerpo Bomberos, pues, se ha rescatado una cantidad de más de 170 personas, ¿verdad?, esto contando desde el martes que comenzó la emergencia, porque primero comenzamos en la parte sur del municipio, en todo el sector, desde Finca 3 hasta Finca 11, ¿verdad?, entonces, porque fue el primer sector afectado y fue donde empezamos las labores de evacuación. Y, pues, ahorita se continúa en la parte ya norte, después que rompió el bordo en esta zona, entonces, a realizar todas estas labores. Entonces, ese es el dato que tenemos ahorita, el seguro en el conteo, la estadística que llevamos, que son más de 170 personas las que se han evacuado por parte del Cuerpo Bombero. A esto le sumamos todas las personas que se evacuaron vía terrestre, cuando todavía había acceso por carretera, ¿verdad?, a través de camiones del Ejército, de camiones de COPECO, camiones de la Corporación Municipal y algunos otros también, vehículos particulares de ciudadanos que los pusieron a su disposición para colaborar en estas labores. Muchas gracias, subteniente. Y, bueno, los invitamos a que sigan pendientes de las redes sociales de Diario La Prensa para continuarse informando acerca de estas labores de rescate que se están llevando a cabo y la situación en general en el Valle de Sula.